Hola que tal amigas y amigos, les habla el emperador JL III Bueno y por acá vamos a realizar lo que son los diarios medios del wilderness Bien, si revisamos por acá el tema de los diarios Vamos a buscar y conseguimos los wilderness, en mi caso llevo algunos hards, llevo todos los medios, me falta nada más el wilderness Entonces es el momento de realizarlo, por acá podemos revisar Que necesitamos, que nos hace falta para cada una de las tareas Son 11 tareas, así que vamos a revisarlas con toda la paciencia para que nos salga bien Y si conseguimos algún peca, pues bueno, tratamos de correr, si no es el caso, igual no llevamos cosas de mucho valor Y bueno, esta es la forma que les voy a explicar para eso, para que puedan hacerlo, si en dado caso un peca no pierdan tanto Entonces voy así, vamos a llevar algo de armadura, sí, pero en cada momento les voy a ir explicando cada cosa para llevar Bien, nos llevamos sería una knife, importante, vamos a llevarnos también cualquier pico, un axe cualquiera Recuerden que la pueden perder, un hammer de este orb, lo que es un power Llevamos las runas para hacer el hechizo, sería este, el del cargar, el air orb Entonces serían 3 cosmic rune, 30 air rune, sería el caso, 3 gold bar Bien, nos llevamos también, sería una amudicay Lo que sería también, games necklace puede servirnos, nos pueden servir también Los ring of dwelling, el amulet of glory, el burning amulet, serían los teleport Este nos lleva bastante cerca, a uno de los lugares que vamos, el cemetery teleport Algo de comida, pongo aquí uno como representación del resto de comida que voy a llevar Voy a llevar varias, este es de anti-fire, sería stamina potion Nos llevamos también el anti-dragon shield Y bueno, ustedes cogen el tipo de armadura y arma que deseen Hay una parte donde vamos a entrar a una dungeon Y para ese lugar, vamos a tener que llevar una prenda de cada uno de los dioses Sería el de Samorak, Bandos, Armadild y Saradomin Ustedes escogen, lo dejo a libertad de ustedes que escojan una prenda de cada uno Y la puedan usar para esa tarea en específico Bien, entonces para comenzar, como voy a usar el banco Todo esto lo voy a dejar en el banco y ya les muestro cómo vamos a iniciar ese trabajo Por acá entre lo que son los temas de skills Tienen que tener 60 en agility o en fuerza Cualquiera de las dos, 60 agility o 60 de fuerza 60 en magic, 55 en meaning 50 en slayer, 50 en smiting 61 en good cutting Bien, esto sería importante Tener la quest, sería la de Big Gun Rock Esto es para hacer un casco El casco del Gold Helmet Vamos a hacerlo Si ustedes lo tienen en el banco Sáquenlo, bótenlo, dropeenlo Deshágase de ello Para poderlo hacer Porque si no, no lo vamos a poder hacer Bien Y ya pues al no tenerlo ni en el banco ni en el inventario Lo podemos realizar Con eso un detallito Y ya con eso estaríamos listos entonces para poder hacer el trabajo que vamos a realizar Así que bueno, vamos al banco Nos acomodamos para la primera tarea Y vamos a tratar de llevar este orden y esta dinámica Para la primera tarea lo que vamos a llevar es lo siguiente chicos Vamos a llevarnos en el inventario Sería 7500 coins Nos llevamos las 3 gold bar Nos llevamos una knife, un hammer Cualquier pickaxe Stamina position Si quieren, yo llevo así una dosis y ya Un amulet of glory Lo podemos equipar Y nos llevaríamos este lo que es el gold helmet Lo que les dije ya Lo que le dan es dropear Y ya eso es todo Así para poderlo hacer Ahora Estando aquí Vamos a irnos hacia Edville Bien Llegamos aquí a Edville Y lo que vamos a hacer es bajar Vamos hacia el sur Conseguimos aquí lo que es el pull lever Veamos que si Bien Vamos a quitar esto de acá Nos vamos hacia el norte Vamos a darle aquí la opción Para pasar la telaraña Ahora aquí sin pelear con nada Nos vamos a la derecha Hacia este lugar que está aquí Con las rejas Y hablamos con este personaje Para que nos deje pasar Le damos aquí open a la puerta Le damos que si Nos cobra 7500 coins Pasamos y ya eso es todo Conseguimos aquí el amulet Entonces en el amulet Le damos la opción Smith Ok Y buscamos el que dice Golden Helmet Nos sale por acá Y estamos listos Bien Ahora Vamos a usar aquí Lo que sería el mitril Buscamos esta La piedrita azul Bien Picamos Simplemente a que nos aparezca Aquí en el inventario Ya tendríamos esto Y eso es todo Y aquí simplemente Buscamos un banco Desde aquí Lo que yo voy a hacer Es que me voy a dirigir Desde este punto Hasta acá Para bajar aquí A lo que es la cueva Que es una zona segura Para usarlo como banco Así que bueno Vamos para allá Aquí pues no hay ningún problema No vamos a tener que buscar Problemas con nadie Este chico de repente Se asustó y se fue Pero nosotros No vamos a buscar problemas Con nadie Simplemente a correr Nos vamos para el lado Oeste Fíjense aquí Si nos hacen la kill No nos quitan En realidad pues nada De mucho valor Seguimos hacia la izquierda Vamos a entrar por acá Vamos a pasar Esto aquí ya viene siendo Cuando entremos Hasta este momento no Aquí ya pasamos Seguimos El hombre se asustó aquí Y se fue No quería hacer eso No quería asustarlo Bien Llegamos acá Usamos la palanca Y llegamos a esta zona Este lugar seguro ya Lo podemos hacer Aquí está el banco Para la siguiente Vamos a ir de la siguiente manera Llevamos una knife Llevamos lo que se llama Stamina Potion Y nos llevamos algo así De comida No mucho Para que no es necesario Esto es por algunos golpes Si conseguimos un P.E.K.K.A. Nos consigue Nos hace la kill Pues bueno Simplemente regresamos Y buscamos Lo mismo otra vez Le damos aquí al Pull Lever No se les puede quedar la knife Ok salimos Y aquí simplemente Nos vamos aquí a Slash Esperamos para abrir Y salimos Vamos a salir por acá Continuamos Y nos vamos hacia la izquierda Vamos a buscar la izquierda Todo el tiempo Hacia el oeste Y vamos a ir a una zona de Agility Que es aquí bastante cerca Es lo que vamos a hacer Simplemente vamos hacia el lado oeste Vamos a cumplir la actividad Y vamos a usar ese mismo banco Para las siguientes actividades Bien Llegamos acá Ya estamos aquí bastante cerca Simplemente continuamos Buscamos acá la entrada Movil la cámara sin querer Cuando vemos aquí los Los White Wolf Los White Wolf Es porque estamos en el lugar Y lo que vamos a hacer Es entrar aquí Eso es todo Vamos a pasar Y vamos a usar O hacer el Agility Si se caen Pues vuelven a iniciar Como en este caso Si se hacen mucho daño Pues para eso la comida Volvemos a continuar Y volvemos a intentarlo Hay que hacer un circuito nada más O sea que bastante rápido Vamos a pasar Nos vamos por el lado derecho Pasamos la pipe Ahora al salir Saltamos aquí La Rope Bien Pasamos el otro espacio Aquí si caen Pues pueden subir por las escaleras Pasamos este obstáculo Bien Vamos a seguir hacia el lado sur Para pasar este otro obstáculo Sin pelear con nada Vamos a subir Y ya con esto chicos Culminamos la actividad Eso es todo Así que bueno De aquí salimos Y nos vamos Hacia el banco Vamos de nuevo Hacia Hacia el lado derecho Bien chicos Para esta parte Vamos a llevarnos Sería algo de comida De examina potion Me voy a llevar Me llamo de estos flory Que estoy para usarlo De transporte Me llevo también Este cemetrito de LePort Me voy a llevar Una prenda Más barato Imposible Más económico Imposible Me llevo Este el honorable blessing Para los armadild Aquí el bando Stolle Me llevo esta de Monk Para lo que es César Adoming Y me llevo esta Samorak Para el Samorak Ok Me llevo así un arma Cosa que Que no quiero perder Si puedo revisar Aquí Aquí me doy cuenta Si Que cosas voy a perder Y que cosas puedo rescatar Si no golpeo yo Y no me sale el Skull Bien Entonces Debo tener en cuenta eso No atacar Simplemente Y ya estaríamos listos Con esto Fíjese Para no perder nada Normalmente uno se lleva Otro tipo de prendas Pero Como dice Para buscar La economía Y tratando Pues de que usted No pitan tanto Ya con esto Usamos aquí El cemetérico Como teleport Le damos que sí Bien Y quedamos en este lugar Ahora vamos a buscar Un Anko Vamos a salir Vamos a buscar uno Que esté solo Este sirve Vamos a tratar de sacar Esa kill Rápido Debe ser un Anko Bien Para que podamos Cumplir la actividad Esperamos Sacamos la kill Y listo Al culminar esta kill Tendríamos otra De las tareas resueltas Nos vamos hacia el lado este Y podemos ir revisando Que se van cumpliendo Las actividades Y aquí conseguimos Esta Lo que son La dungeon Podemos revisar aquí En el mapa Al conseguirla Fíjense Les voy a mostrar Estaba aquí Aquí Mante Blanco Y desde aquí Nos vamos a entrar Por acá Eso es todo Vamos a entrar Llegamos a este lugar Vamos hacia el sur Pasamos Aquí donde se viene A buscar la ecumenical key Entonces vamos a pasar Por acá Vamos a entrar Con pasar Con entrar Vamos a conseguir Ya Uno O sea Una de las tareas O una de las actividades Aquí hay un personaje Esperamos que No nos vaya a hacer daño Porque no queremos Hacerle daño a él Si vemos Pasamos aquí de largo Y no vamos a tener Ningún tipo de problema Con ninguno Nada nos va a atacar Y vamos a buscar Este Este personaje El rojito El blue build Muy atentos Ustedes Con los peca Estén listos Porque aparecen Aquí se dan cuenta Por los puntos Puntos De color Amarillo Serían los NPC Los de color blanco Serían los personajes Fíjense Este que va por acá Es uno de los personajes Aquí se busca La ecumenical key Es sencillo Es buscar Tratar de sacar Las kills Lo más rápido posible Sobre todo Se buscan Son estos Los imp Se buscan Los de estos Pero los de agua Que son más débiles Y ya Para sacarlos Así más rápido Aquí no le interrumpimos El trabajo a él Y ya Sacamos la kill Y ahora simplemente Buscar por donde llegamos Vamos a salir Y vamos a buscar La entrada Si lo ven Con la calaquita Corran Eso es todo Bien Aquí cumpliendo la actividad Simplemente salimos Ya con estar acá Aquí como un tips Si los atacan A ustedes Por alguna razón Un tips Como un bono Del trabajo Si algún Peca llega De repente Ustedes rápido Buscan la puerta Y pasan Para tratar De cambiarse De mundo O hace un teleport Aquí ya puedo hacer El teleport Bien Si el personaje No le da chance Y sale Ustedes rápido Regresan No agarrar pánico Sino hacerlo De manera coordinada Y es muy sencillo Escapar aquí En los pecas Por eso O sea Ustedes corren Lo vieron Lo vieron por acá Corren hacia este lado Lo vieron que entró Por este lado Salen por el otro lado Por la otra entrada Y sencillo Pasan aquí la entrada Regresan y regresan Así como jugando Ahí como un poco al tonto Pasando para allí Para acá Hasta que puedan hacer El cambio de mundo O puedan hacer El teleport Ya con esa actividad Cumplida El entrar era una actividad Y el hacer la kill Era la otra Entonces vamos a buscar Un banco El que sea Voy a buscar por acá Aigrid Y nos preparamos Para la siguiente Ya con 6 actividades Vamos a hacer la número 7 Y para esto Fíjense No cambié nada Simplemente me quité Las cosas de armaduras Y me voy a llevar Sería Un burning amulet Me voy a llevar también El amulet of glory Y me voy a llevar Una Moody key Además No nos puede hacer Falta Sería la knife No la he dejado Por si acaso Se me olvida Siempre la cargo Bien Y ya con esto Estamos listos Simplemente Stamina potion Y algo de comida Por si algunos golpes A la zona que vamos Aparecen bastante especa Pero No hay problema Vamos a correr con suerte Simplemente usamos aquí La moody key Muy importante Que inclusive Se puede usar Como método De money making Y vamos a usar La opción lava maze Damos que sí Bien Nos vamos hacia el norte Vamos a pasar por acá Vamos a quitar aquí La telaraña Pasamos Y desde aquí Nos vamos Hacia el lado Oeste Vamos a correr Por acá Aquí no hay pérdida Chicos Aquí vamos Tranquilos Vamos a ir Aquí al Al chest Que está de este lado Ahí lo vemos El chest Continuamos Continuamos Hasta el final Cuando llegamos Al final del laberinto Ahora simplemente Vamos hacia el norte Corremos Pueden poner Protección a melee Seguimos Por el laberinto Esto se puede usar Como money making Porque son Como 4k Lo que vale La llave Y a veces Salen buenos drops Del lugar De la cajita Bien Pasamos por acá Abrimos Y entramos Otro money making Que se hace aquí Hace la de alchemino Otra de las cosas Bien Llegamos aquí Al chest Lo abrimos Usamos la llave A ver si me permite Si me deja No me deja Vamos a tratar De quitarlo Pues del lugar Vamos a ver El save spot Sería pasarlo Para este lado Lo colocamos aquí Y ahora si pasamos Para el otro lado Bien Usamos la llave Es lo que había que hacer Bien Ya al abrir Lo que sería El chest Simplemente vamos A regresar A un banco Es regresar Dar la vuelta Por todo esto No les voy a mostrar Ese recorrido No es necesario Vamos a hacer Todo el recorrido Y vamos a buscar Un banco Simplemente tendríamos Que bajar Ya sería Aquí a la dungeon Pero un poco riesgoso Por el golpe Que nos puede dar El dragón La otra opción Sería Bajar Aproximamente Por acá Ya empiezan Ustedes a hacer O poder usar El teleport Con el Amulet of Flory En cualquiera De las opciones Es válida Así que bueno Nos vemos en un banco Nos trasladamos Hacia lo que es La Ferox En clave Aquí pueden usar Un ring of dwelling Cualquier cosa Para llegar aquí Y desde aquí Pues bueno Aquí pueden recargar En el pool Las cositas Si le hace falta Prayer Y demás Todas esas cositas Las pueden recargar Aquí nos llevamos Algo de comida Extender anti-fire Nos llevamos el escudo También anti-dragon shield Me voy a llevar Un arma Voy a ir de melee Nada más Necesito una kill Y nos llevamos También así Cualquier ropita Que quieran Yo me llevo Esta La de black hide shop Y las black hide body Me llevo Lo que es Un 80's knot Y ya sería Todo lo que voy a llevar Y bueno Más nada Eso es todo Lo que me llevo Por acá Comida Extender anti-fire Y algo Un super combat Sin querer Me tomo una dosis No importa Y ya con esto Es sencillo Nos vamos derecho Hacia el norte Buscando los green Y sacamos la kill Y volvemos Eso es todo Así que bueno Listo chicos Suerte Nos vamos por acá Pasamos Le decimos que sí Y aquí derecho Derechito hacia el norte Nos vamos corriendo Nos tomamos El extender Y ya El primero que consigamos Es el que le vamos a hacer La kill Llegamos Sacamos la kill Y eso es todo Bien Sacamos la kill Simplemente Recogemos Las cosas Que voten Si quieren Si no quieren No hay problema Y de aquí De nuevo A recargar todo Vamos de nuevo Al banco Y así Sin mucha pérdida Sin mucho problema Bajamos Llegamos por acá Pasamos Y listo Y listo Recargamos Aquí en el pool Y ya sería todo Ahora nos preparamos Para la siguiente tarea Simplemente llegamos al banco Bien aquí de igual forma Salimos Lo único que me llevo Deje todo igual Todo la misma La misma armadura Solo agregué Un rune axe Y eso es todo Vamos a conseguir unos árboles Los ends Y necesitamos que de ellos Nos den Geolocks Si no nos dan Geolocks No nos va a servir Hasta que no nos den Geolocks No podemos salir de ahí Entonces salimos por acá Por este lado Aquí podemos usar Lo que es el Games necklace Para llegar a Lo que llaman El corpo El corporeal Sería algo más rápido Pero no hay problema Simplemente vamos a subir Por acá Fíjense Salir al este Y subimos Un poco hacia el norte Así que bueno Buscamos cualquiera Cualquiera de estos Va a tratar de pasarme Por este lado Para que no me pegue el otro De la misma manera Empiezo a atacarlo Pueden usar protección A melee Esto lo consiguen aquí Cerca De lo que es el obelisco Simplemente cruzan para acá Y llegan a este lugar Vamos a sacar la kill Y volvemos a regresar Pero necesitamos Antes Picar esto Vamos a que nos salga Ese Ese Geolocks Para hacer esto Necesitamos Si o si El rune de axio superior Bien Nos salió por acá El geolocks Con esto es suficiente Chicos Terminamos Y regresamos Y ahora Necesario Una sola es suficiente Me llevo un Amount of glory Para volver a regresar Aquí Algo de comida Ya está Así que bueno Vamos hacia La dungeon Que está por acá Hacia el sur Bien Aquí vamos a bajar Vamos a trapdoor Vamos derecho Vamos hacia el norte Buscando el wilderness Buscando el wilderness Por este lado Vamos a pasar aquí Los esqueletos Cruzamos Seguimos Y aquí llegamos A zona Wilder Hacia la zona Del desierto Así que pasamos Y continuamos Al pasar Cruzamos a la izquierda Vamos hacia el lado Oeste Seguimos por acá Seguimos la puerta La buscamos Sin batallar con nada Simplemente continuamos Vamos a hacer aquí El giro Vamos a pasar Estos esqueletos Vamos a pasar Estos demonios Y vamos a llegar Aquí hasta el fondo Que nada de esto Nos golpee Nos persigan Ni nada Listo Llegamos por acá Llegamos a este altar Así que estamos listos Ahora Lo que vamos a hacer Es hacer O a lo que es Castear Este hechizo Para cargar Lo que es La air orb Así que bueno Le vamos a dar por acá Le damos castear Y le damos aquí Al obelisco De tierra Vemos la animación Y de esta manera Cumplimos otra De las actividades Ya casi terminando Vamos hacia Edwild Vamos a buscar Aquí hacia el norte A un personaje Este de nombre Emblem Trader Vamos a darle La opción Hablar Nada más Vamos a hablar Con él Pasamos el diálogo Le damos aquí La primera opción Que dice Let's trade Ok Pasamos el diálogo Y ya con eso El diálogo Hablamos con él El rendimiento Bien Bien 6 mil monedas Lo que es También la llavecita Aquella que también Les comenté Lo que es La ecumenical Key Podíamos Buscar 3 nada más Podíamos tener En nuestro poder 3 de esas llaves Bueno de ahora en adelante Con los medios Podemos tener 4 de esas Key Ya podemos ir a buscarlas Y sería entonces Para tener pues ese espacio extra Al momento de ir a buscar las Key Bien Ahora Otra de las cosas Es que Donde fuimos Y nos aseguramos Allá al norte Del wilderness Que fue donde nos aseguramos Les muestro por acá Cuando llegamos Hicimos aquí La actividad Bueno este es el área de recursos Y aquí Que fue donde nos aseguramos Al personaje Que vende las runas allí Le podemos pedir también De manera gratuita Lo que serían 20 runas Por día Si quieren ir a buscarlas No hay problema Van y buscan 20 runas diarias Esto es aleatorio Las que él quiera darles Bien Lo importante Bueno que es gratis Y pues la van a tener Otra de las cositas Sería un atajo Que hay En la parte Del wilderness Por acá Debe ser Aquí Bien El lugar que nos aseguramos Por acá está Este lo podemos usar Ya podemos Tener acceso Por ese lugar también Lo único que necesitamos Es tener 46 De agility Y ya eso es todo Para pasar por allí Estos son los beneficios Que se obtienen Así que chicos Espero les haya gustado La forma La dinámica Que les trabajo El wilderness Pues trato de cuidarme Un poquito más Debido pues a que Muchos de los que me siguen Como yo No somos muy expertos Con el tema de los pecas Y tratamos pues De evitarlos Entonces trato de buscar La menor pérdida posible Y también La menor cantidad De vueltas Posible Para que lo puedan hacer Así que si les ha gustado Me dejan ese like Ahí si creen Que lo merezco Compartan Para que llegue esta información A más personas Suscríbanse No están suscritos Activen la campanita Importante que lo tengan Para que les siga llegando Las notificaciones Siga llegando esta información Sigamos motivándonos Para seguir creciendo En el canal Bien Me despido entonces Será hasta La próxima Chao Chao Chao